Y nuestro amor Era tan grande que tocaba las estrellas Me hacían feliz Porque volvía a enamorarme de tus ojos Así los dos Eramos viento que me hacía nuestro sueño De eterno amor De barrilete desplegado frente al sol Mi pueblo azul De curosunos abrazaba en ese sauce Del zarandí Al rollo manso que escuchó la despedida Porque mi amor No te alcanzó para tus ojos de paloma Y en ese tren Nuestra ilusión se marchitaba en el adiós Y en esa tarde de noviembre fue el destino Que te llevó en ese tren de la partida Y en Curuzú quedó mi amor desesperado Desde la ausencia de tus besos Vida mía ¿Cómo decirte que te quiero todavía? Que aquel Dios no me alcanzó para olvidarte Que aquí te espero Que regreses a mi pueblo Donde una noche me robaste el corazón Mi pueblo azul De curosunos abrazaba en ese sauce Del zarandí Al rollo manso que escuchó la despedida Porque mi amor No te alcanzó para tus ojos de paloma Y en ese tren Nuestra ilusión se marchitaba en el adiós Y en esa tarde de noviembre fue el destino Que te llevó en ese tren de la partida Y en Curuzú quedó mi amor desesperado Desde la ausencia de tus besos Vida mía ¿Cómo decirte que te quiero todavía? Que aquel adiós no me alcanzó para olvidarte Que aquí te espero Que regreses a mi pueblo Donde una noche me robaste el corazón 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 Gracias.